Mi devocional hoy, jueves. Dios te mostrará el camino que debes tomar. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 7, dice, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Te invito a reflexionar en esto. Es posible que hoy te sientas muy triste, que estés en uno de tus peores días y estás frustrado porque no has logrado alcanzar tus sueños y todas las metas que te habías trazado y todos los propósitos que habías escrito y planeado han quedado atrás. Déjame decirte que es necesario que retomes todas tus ilusiones y que renueves tus esperanzas. Hoy tienes que entregar todo en las manos del Señor. Pide en oración su guía y su dirección en todo lo que debas hacer. Deja ya de creerte sabio en tu propio entendimiento, porque si decides dejar a Dios el control de tus situaciones, entonces te darás cuenta que Él siempre te llevará a tomar las decisiones correctas. Por lo tanto, irás por el camino indicado y será por donde debes andar sin temor a desviarte. Lo primero que debes hacer en tu vida es reconocer que el Señor es aquel en quien puedes confiar con todo tu corazón. No sientas temor de confesarle a Él tus dudas. Cuéntale tus planes. Busca su voluntad por sobre todas las cosas, porque Él se encargará de que todo lo que anhelas sea una realidad siempre y cuando vaya alineada con sus planes eternos para ti. Créelo. Dios te ama y está siempre pendiente de ti. Sus planes siempre serán mejores que los que tú has hecho. El Señor jamás se equivocaría contigo ni haría proyectos que sean distintos a querer bendecirte y que sean de excelencia para tu vida. Dios conoce todo de ti. Él sabe lo que necesitas y hacia dónde te diriges a cada momento. Él es testigo de todas las veces que lo has hecho a un lado y que las cosas no te han salido como quisieras por no consultar con Él. Sin embargo, Dios siempre estará ahí esperando para enderezar y acomodar tu camino, mostrándote con amor y misericordia la senda correcta por donde debes seguir sin desviarte ni caer. Señor, oremos. Señor, hoy decido confiar en ti con todo mi corazón. Quiero caminar de tu mano sin temor a desviarme, porque sé que tu voluntad para mi vida siempre será buena, agradable y perfecta. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Posiblemente hoy estés mal. Estás siendo golpeado y estropeado por las tribulaciones que han llegado a tu vida a causa de una enfermedad o de una pérdida de un ser querido o de un problema familiar, de una quiebra económica y, en fin, de cualquier situación que te aqueje en este momento. Pero déjame decirte que no es tiempo de acobardarte. No es momento de rendirte ni echar para atrás. Por favor, detente ya. Deja de estar tan desanimado y ni pienses en un momento en desmayar y mucho menos de llegar a pensar que Dios te ha abandonado o de dudar que su anhelo y su voluntad es la de ayudarte y de sacarte de ese estado en que te encuentras. Recuerda que Dios es tu Padre. Él es todopoderoso, que te ama y que siempre está dispuesto a ayudarte y va a cumplir lo que te ha prometido si hoy decides rendirte a su buena voluntad. No lo pienses más. Ve sin dudar y acércate al Padre Celestial que espera por ti. Deja de correr en tus propias fuerzas creyendo que lo sabes todo porque de repente te darás cuenta que estás abatido y cansado de tanto luchar contra corriente y sin llegar a ningún lado. Más bien, decide ir a consultar con el dueño del tiempo y del espacio, con aquel que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro y que ya tiene determinados cada uno de tus días aquí en la tierra. Que sea Dios quien te muestre su voluntad y que se haga como Él quiere y no como tú quieres. ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida y te dejas guiar por ella? Hoy te invito para que nos escribas en los comentarios y nos cuentes tu testimonio. Recuerda que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Y si no la conoces, busca en su palabra y déjate guiar de ella porque siempre te llevará por el camino indicado. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Esfuérzate siempre por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y si tienes alguna petición, escríbela en los comentarios y junto a nuestro equipo de oración e intercesión, te estaremos respaldando en oración. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos nuevo contenido. Bendiciones.